Por medio del programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria del Instituto de Desarrollo Rural, mujeres de diferentes partes de Pérez Celedón recibieron máquinas de coser para que inicien el proceso como microempresarias. La iniciativa surgió en el 2017 tras una coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el fin de que el INDER acogiera varias familias del programa Plan Puente al Desarrollo y le brinda equipo. Ahí acogimos este proyecto que se trata de apoyar a algunas mujeres, algunas son jefas de hogar, que dependen de la actividad de costura. Ellas desarrollan su actividad en casas, en tallercitos, pero con máquinas caseras. Son máquinas que tal vez no les dan a ellos la calidad que deben de tener las prendas, los acabados, y además de eso también les tardan mucho en hacer las prendas. Entonces el proyecto que vamos a entregar hoy consiste en entregarle una máquina industrial plana, una máquina overlock, una máquina cover, que con estas máquinas ellas podrían, le reitero, hacer, digamos, prendas de una forma más ágil y además de eso con mejores acabados. Y el proyecto también incluye lo que es entrega de materia prima, algunas telas también para... La intención de esto fue como que ellas pudieran tener un fondo, hacer algunas prendas y de ahí, digamos, ir haciendo crecer esa economía. En total se dieron por medio de un convenio de uso 34 máquinas de diferente tipo, lo que significa una inversión de 16 millones y medio de colones, es decir, por familia 1 millón 400 mil colones. El instituto siempre entrega, digamos, ayudas en especie, nosotros nunca damos el dinero, pero cuando esa ayuda incluye la entrega de algún equipo, en este caso las máquinas, lo que se hace es que se firma un convenio de uso. En el convenio queda descrito cuál es la ayuda que se les está dando, en este caso el convenio describe el tipo de máquina y el número de serie. El convenio establece, digamos, varias reglas. Una de ellas es que si la persona deja la actividad, el instituto puede retirar el beneficio para buscar alguna familia que lo necesita, porque la intención de la ayuda o los fondos públicos son para que sean bien invertidos. Otra cosa es que si la persona le roban el bien, tiene que hacer la denuncia respectiva, llevarla a la oficina. Si se le daña, pues también notificarlo a la oficina, sobre todo en el periodo de garantía posterior también. Las beneficiarias son las más complacidas, pues esperan generar ingresos para sus hogares. Bueno, para mí eso es uno de los más sueños que he querido en mi vida, y hoy es un día tan feliz, gracias a Limas y al Inder, que nos dan las oportunidades a las mujeres que estamos empezando a ser una gran diseñadora. Entonces, para mí no hay más palabras de decir, de verdad, estoy muy feliz. Y que Dios bendiga a todas las instituciones, porque si no es por ellas, nosotros no podemos avanzar. Porque tenemos mucha creatividad, pero si no tenemos las herramientas, no podemos crecer. Entonces, demasiadamente feliz y que Dios me los bendiga a todos. Esto es como un sueño hecho realidad, un sueño que empezó de una inquietud, de aprender a coser, y que hoy todas nosotras que estamos aquí, estamos orgullosas, verdad, de recibir un regalo tan grande, el regalo de Navidad. Es como un, bueno, es algo que, es una felicidad tan grande que no se puede explicar, verdad. ¿Contentas y ahora a ponerle mucho para generar? Claro, a ponerle a trabajar, este, para que todo eso tenga sus frutos, verdad. Toda esa espera que hemos tenido, este, hey, hacer plata, verdad, ahora en adelante. La entrega oficial se hizo en el Centro de Capacitaciones en el INVOL Clavel, donde se hicieron presentes diferentes autoridades.